¿Qué tal? Muy buenas por decir algo, porque vaya partido más malo que ha hecho hoy el Sporting y sobre todo la lectura del Pitu Abelardo yo creo que ha sido prácticamente lo más destacado de esta mañana porque del partido poco podemos decir simplemente una derrota justa y probablemente con un resultado bastante corto para las ocasiones que tuvo el Villarreal. Son 5 puntos de los últimos 39 posibles y de ahí hoy el discurso de Abelardo que estaba abatido, jamás le había visto tan disgustado al Pitu Abelardo, no ha dicho directamente que no piensa dimitir pero tampoco ha asegurado que lo mejor para el Sporting sea su continuidad al frente del banquillo, ha dicho que tiene que hablar con Javier Fernández y que a ver qué soluciones se pueden adaptar y que quizá una de ellas pueda ser su salida del Sporting de Gijón. Hasta tal punto hemos llegado sobre todo por esa malísima dinámica del Sporting que lo dicho parece que no da con la tecla como bien dijo Abelardo porque estábamos hablando antes de ese sistema que parecía que funcionaba y ahora en cambio parece que no porque de hecho en el minuto 35 otra vez el sistema lo ha cambiado el Pitu Abelardo y ha vuelto a jugar con un 4-4-2, un 4-2-3-1 no estaba muy claro el dibujo sobre todo porque Burgi estaba prácticamente de media punta de segundo delantero así que tampoco se podía ver claramente el dibujo. Pero bueno, lo dicho es tiempo de reflexión, tampoco hay que tomar decisiones en caliente, tampoco hay que hacer valoraciones en caliente, simplemente en el Sporting lo bueno es que siga ahí, sigue vivo porque sigue teniendo la permanencia tiro pero eso sí, es necesario ya un cambio de dinámica pero de manera inmediata.